Hola a todos compañeros, bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Bueno, pues hoy estamos aquí con un tema que más o menos os lo dejé caer ya hace un par de semanas que íbamos a venir con algo así, y no es otra cosa que un misterioso caso, como estáis leyendo en el título, y está dedicado especialmente al señor Miguel de la Soledad, porque todo lo que vamos a comentar aquí hoy gira en torno a su persona, bueno, a su simsona, y a su vida, pero sobre todo a su muerte, porque de la muerte de este hombre sabemos muy poco, y yo sospecho que oculta cosas por ahí, pero claro, lo rodean también muchas otras tramas, ¿no? Entonces, aquí va a tener que ver hoy mucho también la unidad doméstica caliente, Nina y Mina, pero sobre todo Mina, y también, obviamente, Doña Elvira Lápida va a aparecer, porque es inevitable, ¿no? Y esto es un tema que quería tratar yo desde hace mucho tiempo, y en algún episodio de historias inquietantes yo sé que he dado alguna pinceladilla, pero lo que digo, yo quería entrar más en materia, más desarrollar, y exponer aquí, teorizar, conspirar, esas cosas, ¿no? Así que aquí estoy lista con mi cafecito y con mis apuntes, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y además es que, jolín, aprovechando también un poco que la comunidad nos sigue dando un respiro, porque está la cosa aburrida, ¿eh? O sea, no es calmada, es aburrida, pero aburrida en plan mal, esto también aprovecho para decirlo, porque algunas veces sí que, lo comentamos aquí, que se agradece un poco el descanso de dramas, cuando venimos así de una época en la que a lo mejor ha habido mucha traca, o han estado pasando cosas así muy tochas, y esas cosas, más en plan desagradable, quiero decir, pero esta vez es que es aburrido dentro del aburrimiento, porque es que siento como que no hay movimiento... O sea, no me refiero a que no están anunciando cosas o lanzando cosas, a mí eso, sabéis que me da bastante igual, que incluso prefiero que no haya lanzamientos, porque a mí eso me sobra, pero lo que digo es que siento como a la comunidad en general, muy en perfil bajo, me meto en Twitter y no veo a la gente, o sea, es que no veo a la gente, no veo... No sé cómo explicarlo, bueno, da igual, da igual, pero eso, que aprovechamos que la actualidad da respiro, que no nos pisa nada los talones, y ya está. Y procedemos con el misterioso caso, que ha estado en lista de espera mucho tiempo, y ya en enero ya veremos si nos queda hueco para estas cosas. Pero antes de nada, dos avisos importantes. El primero es que ya tenéis subida en la pestaña de comunidad la imagen de la anti-tier list, la que hicimos la semana pasada, y eso, ahí está ya. Porque arrobaarabrax en Twitter lanzó la idea de que... A ver si lo podíamos tener esto en formato imagen, y a muchos os interesó, así que he hecho la lista y la he subido ahí a comunidad para que la tengáis a mano, en caso de que queráis saber qué packs no deberíais comprar, por supuesto, desde mi punto de vista siempre. Y eso, ahí está. ¿Me voy a quitar reproducciones a mí misma del podcast? Pues probablemente. Lo he pensado también. Por eso he esperado unos días para subirla. Pero bueno, yo quiero complacer a mi audiencia, ¿sabéis? Entonces, si eso es una cosa que interesa, pues ahí está. De todas maneras, a ver, para tener más desarrollado el tema y como más justificadas mis respuestas, pues pasad por el podcast de la anti-tier list, y ahí me escucháis si no lo habéis hecho ya, ¿vale? O si no, pasad a darme un like, por lo menos, que últimamente YouTube me está traicionando enormemente y me echáis un cable. Bueno, ese es el primer aviso. El segundo es más importante, y es que la semana que viene, en principio, en principio, si yo no os informo de lo contrario, la semana que viene, sábado 17, vamos a tener podcast normal. Pero el siguiente día 24 de diciembre, Nochebuena, que es que todavía no puedo asumir que esté diciendo ya esto, Nochebuena, pues ahí no sé si va a haber yo simer, porque, lo he dicho, es Nochebuena, ¿no? Y yo voy a estar pasando unos días con la familia y no sé si voy a llegar a poder dejar ahí algo programado y no puedo asegurar. El que sí que se va a quedar programado va a ser el siguiente, el de la siguiente semana, 31 de diciembre, Nochevieja, cierre del año. Ese sí que lo voy a dejar hecho, porque es un tema que ya supongo que os imagináis, pero es una cosa que puedo preparar con antelación. Pero preparar tres en una semana no sé si voy a llegar. Algún Simavision sí que creo que se meterá por medio, porque eso también lo preparo con mucho tiempo, pero lo dicho, no puedo yo asegurar que el del sábado 24 lo podamos tener. No sé si ese día va a haber yo simer. Sé que entendéis que son fechas movidas, complicadas. Seguramente vosotros ese día también tendréis cosas mejores que hacer que escucharme a mí el yo simer. Pero bueno, yo aún así os lo quiero ir avisando y la semana que viene ya confirmo si sí o si no o si qué, ¿vale? Y si al final, la semana que viene, por lo que sea, pues se cambian los planes, yo os iré avisando por Twitter y con comunidad, ¿vale? Y bueno, tercer aviso ya, por si acaso, el jueves tuvimos Simavision, pasad a verlo también si os interesa. Yo doy el parte por si acaso las notificaciones no se comportan, ya sabéis. Y eso, para que vayáis también a echarme un cablecillo, aunque sea con un like, porque es que YouTube se está portando muy mal conmigo, ¿vale? Dicho esto, ahora sí, entramos al trapo con Miguel de la Soledad, pausita de puli temprana, y arrancamos y nos metemos ahí en el meollo. Venga, dentro, anuncios, si hay alguno disponible, por favor, que haya alguno disponible. En 3, 2, 1... Vale, pues ahora sí. A ver, si estuvisteis por aquí hace, creo que ya un par de semanitas, si escuchasteis el episodio de Érase una vez en Bahía Percebe, pues probablemente ya sabréis que cuando tocó hablar de las hermanas caliente, sí que os di como un par de pistillas de que yo ahí veía cositas interesantes y de que hablaríamos de esto próximamente. Eso fue lo que os dije. Yo, en realidad, pensaba entrar directa con el podcast sobre Miguel, con lo que viene siendo lo de hoy, pero, claro, necesitaba que tuviésemos todos ahí como primero ese primer contexto para saber que todos sabíamos esa historia. Entonces, aunque yo sé que Érase una vez no es la sección favorita de todo el mundo, pues yo lo subí porque era interesante escucharlo antes de lo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, os animo todavía que paséis a escuchar, pero vaya, os voy a resumir un poco por aquí sobre la marcha, las partes importantes cuando toque. Vamos a ubicar bien a las caliente primero porque las necesitamos para poder introducir a Miguel en toda la trama esta y para que os deis cuenta de que hay algo que ya de primeras no está encajando de la manera que nos la están contando. Aquí, como siempre, ya sabemos que la cronología de los Sims empieza en los Sims 3, después de los Sims 3 se sitúan los Sims 1 y luego ya los Sims 2. Los Sims 4 quedan fuera de la ecuación porque no sabemos cómo ubicarlo, porque EA. Esto lo sabemos todos, esto ya de memoria, pero no está de más recordarlo por si acaso pasa por aquí alguien que no está tan familiarizado. ¿No? Bueno. La teoría del multisimverso va y sima todos los derechos reservados. Hoy la vamos a olvidar porque nos conviene. Porque si nos acogemos a esta teoría pues se nos cae el misterio y ya no hay nada que resolver. Entonces, nada. Seguimos contando cada entrega como un punto diferente del tiempo y ya está. Y la cosa es que las hermanas caliente aparecen por primera vez en el juego de los Sims 2. Están ellas ahí solas, Mina y Nina. Y Mina resulta que aparece como viuda porque Miguel de la Soledad está fallecido cuando ellas llegan a Vista Gentil. De hecho, tenemos ahí su urna, ¿no? De cenizas. Esa es la teoría. Pero es que, siguiendo esta cronología, pues, vale, la primera vez que las vemos es en los Sims 2, pero lo que podemos decir es que el momento más temprano del tiempo en el que aparecen de su tiempo es en los Sims 3 en el mundo de Bahía Percebe. Porque estamos diciendo que en los Sims 3 se sitúa antes que en los Sims 2. Pero claro, aquí la primera duda, la primera cosa que la gente dice ¿esto cómo puede ser? Si esto es así, pues, no tiene sentido que las hermanas caliente aparezcan ya crecidas en Bahía Percebe cuando en los Sims 3 Elvira Lápida, digo Elvira Lápida por tomar una referencia, es todavía una niña. Entonces, para explicar esto, pues, podemos hacer lo que os decía hace dos fines de semana, que es, bueno, a lo mejor no todos los mundos de los Sims 3 se sitúan antes de los Sims 2 y a lo mejor alguno está en tiempos diferentes y yo os dije, por ejemplo, Dragon Valley es un mundo que está muchos años atrás y luego lo he estado pensando también y hay otro que, por ejemplo, porque encima este es un mundo de expansión, o sea, no es ni que digas los mundos de la Store, no, es que incluso los de expansiones porque en Moonlight Falls tenemos la trama de Frida Lápida que empieza en los Sims 2, lo de cuando Frida se escapa porque no se quiere casar, que os lo he contado ya un par de veces y Frida está ahí, entonces esa edad de Frida tampoco tendría sentido si tomamos que todos los mundos están en el mismo tiempo en los Sims 3, ¿no? Y esto pasa con más personajes porque hay personajes célebres que se encuentran en los Sims 3 y que también dices cómo puedes estar tú aquí con esta edad, o sea, es una inconsistencia entre comillas bastante común excepto la que pasa con Juan Tenorio porque el caso de Juan Tenorio es especial porque de Juan Tenorio ya sabemos por confirmación quiero decirlo, confirma el juego oficialmente que lo que está pasando es un viaje en el tiempo y aquí fun fact hay dos casos de viaje en el tiempo que están confirmados en la saga de los Sims creo que solamente esos dos desde mi conocimiento lo digo, no sé si me estoy pasando algo por alto pero serían dos, uno el de Juan Tenorio en los Sims 3 en Riverview y el otro es el de los hijos de Loki Panero que esto también lo hemos hablado aquí por activa y por pasiva porque es una cosa que tampoco se comenta mucho y ahí está tenemos un misterioso caso y tenemos cosas por ahí entonces esos dos son confirmados el resto son ya suposiciones conjeturas pero estos dos confirmen y retomo lo que estaba diciendo nosotros vamos a asumir que Bahía Percebe está después de la cronología de los Sims 3 vamos a decir base y que por eso las edades de las hermanas caliente están más cerca de la que tienen en los Sims 2 que lo que deberían por lo que nos cuentan pero es que aunque diésemos esto por hecho sigue habiendo cosas que no tienen sentido como por ejemplo expongo el otro día yo también os dije que yo hubiese jurado que en algún sitio leí que las hermanas caliente cuando llegaban a Vista Gentil que sabéis que ahí nos las pintan como que se acaban de mudar y además justamente el día antes de que desaparezca Elvira pues que estaban llegando desde Bahía Percebe y yo estaba convencida de que esto era así y que el juego nos lo decía en algún sitio y que era una cosa confirmada en biografías o algo pero también os dije es que me parece raro no lo sitúo porque no tiene sentido que el juego diga eso porque en los Sims 2 no saben el futuro o sea en el momento en el que están creando los Sims 2 pues no saben que va a existir luego Bahía Percebe entonces ahí imposible y en la propia Bahía Percebe pues tampoco te van a contar que de ahí cuando pase el tiempo se van a mudar a otro sitio no tiene sentido entonces yo rayadísima digo ¿de dónde me he sacado yo que las Caliente llegaron a Vista Gentil derechas desde Bahía Percebe? me lo he inventado pues resulta es que esto de verdad resulta que me lo había sacado de mi propio cuaderno de los misterios es que muy fuerte porque es que lo que nos dice el juego oficialmente es totalmente lo contrario esto ya os digo investigaciones previas mías apuntado en mi cuaderno y apuntado en mi cerebro y es que os cuento si nosotros leemos la descripción de las Hermanas Caliente en los Sims 3 en Bahía Percebe nos dicen prácticamente que es ahí a donde están llegando después de Vista Gentil o sea todo lo contrario a lo que yo decía porque en la biografía de Mina concretamente pone algo así como no es textual ¿vale? no lo tengo delante pero es algo tipo ligará tanto como en Vista Gentil o partirá tantos corazones como en Vista Gentil algo así ¿no? entonces el juego de los Sims 3 nos quiere hacer creer que el orden de las Caliente es primero Sims 2 Vista Gentil y luego Sims 3 Bahía Percebe pero es que esto no puede ser amigos míos no puede ser y por eso tenía yo esto en la cabeza de mis investigaciones porque es que esto es muy fácil comprobarlo si nos paramos a fijarnos aunque queramos dar por hecho lo que hemos dicho de que Bahía Percebe no sigue la misma cronología que el resto del juego de los Sims 3 o que la base de los Sims 3 las Hermanas Caliente en los Sims 3 Bahía Percebe son más jóvenes que en los Sims 2 Vista Gentil donde ya son adultas por lo tanto las Caliente estuvieron primero en Bahía Percebe y fue desde allí desde donde se mudaron a Vista Gentil está claro o sea está claro el juego dice lo contrario pero la realidad los hechos lo que nos demuestran es esto que estoy diciendo yo pero entonces claro planteo la misma pregunta que la semana pasada ¿dónde está Miguel de la Soledad todo este tiempo? ¿por qué este señor no aparece si ya tendría que estar? o sea ¿por qué en los Sims 3 no tenemos ni rastro de Miguel si para cuando llega Mina a Vista Gentil ya está viuda? no puede ser sin más remedio en Bahía Percebe Miguel tenía que estar ya casado con Mina son muchas preguntas son muchas cosas que no encajan aquí hay misterioso caso y vuelvo a recordar lo que os he dicho hace un momento porque claro se supone que cuando Mina llega a Vista Gentil ya es viuda y por eso yo creo que en Bahía Percebe nos intentan colar que vienen desde Vista Gentil porque como no está Miguel pues así no nos hacemos preguntas sobre él porque decimos bueno si vienen de los Sims 2 se da por hecho que el señor está ya fiambre ya no hay que hablar de él pero y si no es así o sea y si no es así ya os digo yo que no es así pero bueno lo de que en Bahía Percebe es ya fiambre desde luego que no es así porque ya os digo yo que las Caliente estuvieron allí antes que en Vista Gentil pero la gran pregunta es y si es que cuando llegaron a Vista Gentil Miguel no estaba tan muerto como creemos o como nos han hecho creer lanzo pregunta para empezar el tema de las cenizas allí llega Mina con su urna y la planta al lado del televisor ahí en la mesita pero ¿por qué me tengo yo que creer que esas cenizas son de Miguel? ¿tiene que ser esa necesariamente la verdad? la respuesta es no porque no puede ser al menos no de cuando llegan a Vista Gentil y lo voy a desarrollar todo pero vamos a hablar de Miguel porque aquí el prota es Miguel y todavía no estamos hablando de él concretamente procedo con el desarrollo del tema de Miguel Miguel de la Soledad aparece por primera vez en los Sims 1 o sea como he dicho con Las Calientes su aparición más joven sería en los Sims 3 en Sunset Valley porque ahí como está en el mundo base pues lo que digo ahí sí que sigue la cronología oficial es adolescente porque es más mayor que su hermana pero como primera aparición los Sims 1 Miguel es el hermano de Elvira pero la verdad es que los Sims 1 pues no es muy obvio el asunto bueno no es que no sea muy obvio es que es imposible que tú lo sepas porque en ningún sitio te lo dicen y luego ya cuando llegas a los Sims 2 y ves cuál era el apellido ves soltera de Elvira y eso te dices anda amigo que tú eras este pero si no pues no ahí tú lo ves como un vecino más y ya está y ahí ya él es adulto después ya lo vemos en los Sims 2 pero lo que digo en forma de urna porque está fallecido pero todo siempre presuntamente y luego pues lo que he dicho de los Sims 3 en los Sims 3 es donde más joven pero es que la trama aquí es que lo que nos cuentan no es real no puede ser real porque es imposible que Mina Caliente estuviese viuda cuando se mudó a Vista Gentil que es lo que pone en todas partes pero es imposible porque Miguel estaba vivo cuando desapareció su hermana Elvira y tengo pruebas no me invento nada esto lo estáis escuchando aquí y solamente lo vais a escuchar aquí porque todo el mundo está empeñado en lo contrario pero todo el mundo se equivoca excepto yo no en serio es que es que es constatable os voy a explicar esto también os digo que yo creo que os lo he contado así por encima en algún momento pero es que no sé cuándo ni dónde no sé si ha sido en Twitter no sé si ha sido aquí entonces voy porque es pieza clave y si os suena remotamente pues fingís que no y ya está para corroborar esto que estoy yo aquí afirmando con total seguridad hay que ir contrastando recuerdos de Mina de Elvira y de Juan Tenorio que Juan Tenorio no tiene nada que ver aquí en el asunto pero es que es así como nos damos cuenta de la incongruencia mirándolo todo se supone que las Caliente llegan a Vista Gentil el día antes de la desaparición de Elvira esa es la versión oficial no la voy a cuestionar pero si nos da por ir comprobando los recuerdos de toda esta gente que os he dicho ahí vemos que Juan Tenorio está liado con Mina después de que Elvira Lápida le rechace ese achuchón en la noche esta de Marras de la desaparición y y el orden es ese ¿no? pero es que si miramos los recuerdos de Mina vemos que cuando empieza el lío con Juan es antes de que se quede viuda por lo tanto si el achuchón fallido de Juan con Elvira la noche esta de la desaparición ocurre antes de que Mina se quede viuda pues sin más remedio Miguel estaba vivo cuando Elvira desapareció porque el evento de la viudedad ocurre después y por lo tanto también Miguel llegó a vivir en vista gentil ¿por qué nos ocultan esto? ¿qué está ocurriendo? ¿qué está pasando? es que aquí ya como siempre no sé el misterio está sobre la mesa entra en juego la imaginación claro porque ahora claro hay que intentar resolver aquí la trama ¿no? todo lo que he dicho hasta el momento es real es contrastable no es lo que pone oficialmente en todas partes ya os lo digo pero es lo real porque sí porque lo digo yo pero mirando el juego no me invento las cosas y ahora ya pues sí que viene el momento de teorizar y de subir al carro pero la verdad es que no os voy a mentir me vendría muy bien hacer una segunda pausita de publi para poder acabar el año un poco en condiciones así que vamos a parar y vamos a hacerla ¿vale? porfa venga ahora mismo vengo no os vayáis que viene el momento teorización truculenta venga dentro anuncios 3, 2, 1 vale disculpadme ya estoy ya estoy ya estoy ya no me interrumpo más venga vale hay una cosa aquí en la que yo no dejo de pensar y es ¿cuándo se produjo la boda de Mina con Miguel? también hay muchas incongruencias en esto porque si miramos los archivos de los Sims 2 esto todavía es cosa real y contrastable esto es una cosa que ya hemos comentado pero si miramos en los archivos de los Sims 2 nos encontramos esa famosa foto de la que ya hemos hablado aquí un par de veces en la que se ve esa celebración de boda en la que por cierto no aparece ningún miembro de la familia Lápida y es eso es la boda de Mina adulta con Miguel anciano y Nina llora que aquí una vez intentamos averiguar que podía estar pasando para que Nina estuviese llorando tan desconsoladamente si es que ahí se estaba hordiendo un plan Nina lo sabía lloraba de tristeza porque estaba preocupada por lo que iba a pasar lloraba por su hermana bueno eso ya lo hablamos aquí un día pero es que todo eso es en los Sims 2 y entonces esto apoya todavía más mi teoría de que eso de que Mina estaba viuda en vista gentil es imposible cuando llegó es imposible pero es que a su vez contradice lo de que en Bahía Percebe ya estaban casados porque esa boda es en los Sims 2 por lo tanto yo lo que voy a plantear así atreviéndome es que como ya sabemos que lo de viuda en vista gentil es falso Mina y Miguel ya tenían una relación en Bahía Percebe pero no se habían casado todavía no se casaron hasta que llegaron no sé si hasta a vista gentil pero sí al menos a los Sims 2 ¿en qué parte? en la que vosotros queráis hicieron ahí una paradita por el camino se desviaron de la autopista a vista gentil se hicieron ahí el trámite como el que se va a Las Vegas ¿sabéis? se lo hicieron ahí rápidamente bueno rápidamente tampoco porque ya va con su vestido de novia y tal pero bueno me entendéis un poco así alejados de los medios porque es que si lo pensáis es también curioso que en todos los juegos Mina se apellide caliente y no de la soledad es como si no quisiera ella que el mundo supiese que estaban casados en fin eso también es un dato que es importante tener presente pero sí yo creo que se casaron así un poco en secreto y esto es una cosa que yo le doy vueltas y me hace pensar que Mina y Miguel querían estar atados legalmente para cuando llegasen a Vista Gentil o sea querían que estuviese ya como pues eso unidos ¿no? unidos como como esposos pero que también Miguel no quería ser visto en Vista Gentil porque nos lo están presentando como fallecido ¿no? entonces evidentemente él cuando llega a Vista Gentil quiere que todo el mundo ya le dé por muerto esto es raro es raro porque a ver es obvio que interés podría tener Miguel en que todo el mundo piense que está muerto incluyendo su familia que necesidad ¿no? de causar sufrimiento pues aquí van las teorías la primera es la que más tiempo llevo yo pensando y ya la planteé aquí una vez y es que tal vez Miguel estaba detrás de la desaparición de su hermana porque el tema del vida evidentemente aquí tiene que entrar ¿y por qué? pues porque él como ya sabía que Elvira estaba forrada porque se había casado con un lápida ¿no? ya era miembro de la familia lápida pues quiso quitársela de encima y dejar el camino ahí como despejado para que Mina se liara con Homero como él ya había fallecido pues ya pues quiero yo llegar a la fortuna lápida quito a mi hermana cruelmente me quito del medio yo teóricamente y mi mujer pues pasa y se casa con Homero y se lleva los dineros puede ser puede ser y es lo que digo si él está ya fallecido se puede casar Mina perfectamente con Homero que ya está sin su mujer y se ganan los dineros y luego se los reparte con él tan tranquilamente pero claro aquí otra cosa que hay que tener en cuenta ¿por qué se casa entonces Mina con Miguel antes de llegar a Vista Gentil? pues porque entonces esto ya añadido el matrimonio de Mina y Homero no tendría validez porque si está Miguel vivo todavía el matrimonio en realidad sigue vigente pero eso claro solamente lo sabrían ellos dos y a efectos prácticos Mina prácticos ilegales claro Mina puede tener todo el dinero lápida pero realmente no está casada con Homero es una buena teoría creo yo porque a ver tiene su lógica ¿no? o sea es siniestro que este señor se quiera a veces hacer de su hermana así como así pero tiene lógica tampoco es que estuvieran tan unidos ¿sabéis? en los Sims 1 ni se conocen entonces why not y además aquí otra cosa que es una pieza importante del puzzle lo tengo aquí bien anotado para que no se me olvide comentar porque esto es una cosa que lo pone en la wiki pero yo estoy segura de que lo leí hace muchísimo tiempo juraría que fue en Twitter que alguien lo contó pero bueno como quiera que sea la cosa es que si nos da por juguetear con el detector de huellas dactilares en los Sims 2 por el barrio de vista gentil aparecen huellas de Miguel o sea que confirman y requete confirman que Miguel estaba oculto pero estaba en vista gentil vivo mientras las hermanas caliente le hacían creer a todo el mundo que había fallecido o sea que esto también importante entonces primera teoría Miguel es el culpable de la desaparición de Elvira y lo hizo por los dineros ahí lanzamos esta teoría además tiene un apéndice una subtrama y es que yo creo que es posible que Mina y Miguel hubiesen intentado ya atrapar a un señor ahí con dinero incluso antes de llegar a vista gentil o sea que esta trama ya la hubiesen intentado antes y también tengo medio pruebas porque aquí nuevamente os tengo que remitir al episodio de Erase una vez en Bahía Percebe porque yo ahí ya cuando os presenté a las familias os conté que Mina tiene varios intereses románticos ahí y uno de ellos parece el típico sim que sí que sería de verdad interés de Mina porque es así como más estilo pues Mina y Nina ¿sabéis? pero el resto no lo que pasa es que el resto que os digo sí que serían personas de interés porque uno de ellos que es verdad que no tiene mucho dinero en cash vamos a decir pero sí que tiene una colección de objetos en su casa que si las venden les podría dar unos buenos simoleones es un museo aquello prácticamente te dicen y el otro es miembro de la familia Barbatinta esto ya pues lo que digo tendrías que haber escuchado el otro episodio para saber a qué nivel estamos ¿no? Barbatinta poderío entonces ¿quién me dice a mí que no intentaron hacerse ahí la de Homero con uno de estos pero les salió mal y entonces dijeron vamos a cambiar aquí de destino porque por aquí no porque es que lo que os digo los dos son como buenos candidatos a la teoría pero luego igual falla porque el de los objetos valiosos en realidad pues es lo que digo que no tiene una cifra tocha de fondos de la unidad doméstica porque todo el valor está en objetos y el Barbatinta pues eso pertenece a una familia que en su momento fue la más rica y más poderosa y eso pero lo que os conté ya esto no es así porque les robaron la fortuna la familia rival los Barbadorada y tal ¿os acordáis? entonces pues sí puede que dijesen mira no al final estos dos no nos van a salir rentables vamos a recurrir al plan de vista gentil y ya está ¿puede ser? pues oye no lo vamos a descartar yo ahí lo planteo mi segunda teoría también tiene que ver con dineros pero de forma un poco diferente esta es mucho más simple mucho más rápida poco que desarrollar y es que Miguel de la Soledad se casa con Mina lo que digo para estar unidos ahí legalmente pero fingen la muerte de Miguel para que así Mina tenga derecho a cobrar algún tipo de seguro que luego no sale muy bien la cosa porque en vista gentil pues no es que esté ella forrada en dinero pero a lo mejor el intento está ahí también hay que plantearlo porque puede ser puede también incluso que Miguel haya fingido su muerte múltiples veces incluso estando en Bahía Percebe porque si no como se están pagando las casas y las mudanzas puede ser entonces bueno en Bahía Percebe puede que hubiese ahí una muerte fingidita y por eso allí tampoco había constancia de que estuviese Mina con Miguel también habría que tener en cuenta que en Bahía Percebe aparece esta otra muchacha y compañera de piso pero bueno de momento la ignoramos porque no nos cuadra con lo que estamos diciendo así que eso pero también plantear que Miguel pues a lo mejor había fingido sus muertes pues por lo que fuera porque le convenía y luego mi tercera teoría es que realmente la asociación esta de Mina con Miguel era solo por interés y que el casamiento este es para ellos pues simplemente como una especie de compromiso no de compromiso como de sellar un pacto y por eso también Mina no se corta con los intereses románticos aquí y allá porque realmente pues no siente nada por Miguel más allá del trato que tienen hecho porque es lo que os digo ella en Bahía Percebe tiene como tres intereses luego en Vista Gentil ya está el Juan Tenorio ya sabéis entonces puede ser eso que con Miguel fuera solamente cuestión de business y nada pues se casan para sellarlo y luego fueron siguiendo sus planes maquiavélicos ahí como he ido narrando pues en la primera o en la segunda opción la que queráis ¿puede ser? pues también puede ser lo que pasa que claro también tenemos que dejar aquí un poco constancia de que es posible bueno no es posible o sea es que después de estar ahí un tiempo en Vista Gentil ya Miguel muriese de verdad de anciano y claro ahí ya no se supo porque no iban a decir que había muerto un señor que se suponía que llevaba ya muerto la tira de años ¿no? pero vaya eso que morir murió porque ya películas aparte Miguel es un sim resucitable aunque inciso mi recomendación es siempre que no se haga o si se hace que se haga en una partida aparte y con copias de seguridad lo digo siempre pero no me canso de recordarlo que en los sims 2 jugar aquí a la negromancia es peligroso y resucitar sims que están creados para estar muertos puede corromper la partida y no queremos que eso pase así que tenedlo siempre también muy presente y no toqueteéis más de la cuenta ¿vale? pues si acaso pero eso que Miguel cuando sea pues definitivamente no cuando nos han querido hacer creer pero en algún momento pues sí que falleció de anciano y en relación a esto pues es que me vais a permitir que comente una cosa que he leído en la wiki o sea es una cosa que ya no he contrastado yo pero es que si lo he leído lo tengo que contar porque realmente si fuera cierto me sirve para la conspiración un poco y para decir cosas y montarme subteorías de estas que sí que dices aquí hay que solicitar subidas al carro pero de verdad pero lo voy a contar y es que por lo visto en el juego de los sims 2 yo no sé cómo ni de dónde sale pero lo que digo supuestamente hay un segundo Miguel de la Soledad que está marcado también como fallecido y tiene diferencias en el aspecto físico con el que se supone que es el original porque es el que tiene Mina en las cenizas y os comento el de las cenizas de Mina o sea el reconocido el reconocido porque es el que tiene relación reconocida con Mina tiene con Mina incluso con Elvira con los padres o sea el que se supone que es Miguel va vestido de negro con una camisa pero hay algo raro en él yo veo claro yo lo leo esto y digo a ver cómo va a ser posible que a este Miguel le pongan la piel de color claro y además es que es bastante más joven que el otro Miguel porque según pone en la wiki le quedan como 100 días todavía para ser anciano o sea imposible y luego tenemos al otro Miguel que es el que en teoría sería el falso pero la verdad es que a mí me parece que tiene más papeletas de ser el auténtico que el otro porque no tiene relaciones con la familia vale sí bien pero su tono de piel es más oscuro o sea más acorde con el aspecto de los de la soledad y va vestido con un chándal como en los Sims 3 entonces es verdad que también pone que le quedan no me acuerdo ahora mismo no lo tengo esto apuntado no sé cuántos días para ser anciano que no puede ser porque ya os digo Miguel era anciano ya cuando se casó o sea que tampoco es que sea esto muy coherente pero dentro de las dos posibilidades a mí me pega más que el Miguel auténtico fuera justo el que no está marcado como auténtico ¿no? y si me paro a pensar y a conjeturar pues me atrevo a meter la teoría disparatada de turno que sería la siguiente Miguel en los Sims 1 ahí ya no tenía relaciones con su familia ya os he contado y entonces si resulta que el auténtico Miguel contrata a otra persona para hacerse pasar por él como un doble y le hace establecer ahí contacto con toda esta gente incluyendo con Mina y le va como manejando los hilos en las sombras para para eso no conseguir cosas como Miguel pero no pringarse ¿qué sentido tendría eso? pues no lo sé ¿con qué objetivo podría estar haciendo algo así? ni idea tampoco lo que digo a lo mejor solo para no pringarse y no tener que casarse él ni aguantar a unos y otros puede ser pues ¿por qué no? aquí puestos a decir cualquier cosa ¿no? contadme teorías de esto y contadme si creéis que da como para inventar peliculismos o si pensáis que mejor esta información de los dos Migueles la dejamos ahí un poquito velado porque no conviene aceptarla ¿o qué? hola buenas pequeña interrupción de la Sima Editora ¿y si en realidad un Sim random usurpó la identidad de Miguel de la Soledad porque sabía que éste estaba de alguna manera emparentado con la familia Lápida y urdió una trama a escondidas de todo el mundo y se infiltró en vista gentil y utilizó a toda esta gente para conseguir los dineros de los unos y de los otros y el verdadero Miguel que ya no tenía contacto con su familia desde los Sims 3 ni siquiera estaba enterado de toda esta vaina subo la apuesta ¿y si en realidad mira caliente apañó aquí esta usurpación de la identidad porque se alió con un miembro de su familia alienígena que se transformó para ocupar el lugar de Miguel? esta es un poco fumada pero bueno que no sea por falta de opciones y nada pues ya estaría ya está ya hemos desvelado aquí lo que digo con pruebas constatables pero desvelado que la historia de Miguel no es como nos la han hecho creer misterioso caso hay aquí porque definitivamente no ha muerto este señor cuando nos han dicho que ha muerto y lo que toca básicamente es decidir con qué versión nos vamos a quedar y explicaciones de por qué podría haber sido esto así y si resulta que Miguel estaba implicado en la desaparición de su hermana o si es que esto era un plan por los dineros o si no o si qué pero Miguel algo oscuro tenía eso seguro y bueno que esto es simplemente un error de guión aquí en las descripciones del juego y de los recuerdos y de tal y que cuando lo hicieron los desarrolladores se colaron un poco eso ni lo contemplamos porque no aquí esas cosas no se contemplan y eso pues nada contadme ahora vosotros qué pensáis de todo esto y con qué explicación os quedáis o si se os ocurre algo diferente interesante y eso eso siempre mola yo encantada de leer teorías por disparatadas que sean por supuesto y nada con esto yo ya me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros como hago siempre que si os ha gustado el Giosimmer de hoy os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón de aquí abajo que dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene mua